Hola que tal amigos y compañeros crack, en esta ocasión les traigo un video diferente Les quiero informar de lo que paso con mi canal Ya hace días me paso esto que me borraron un video de los que subo Y no saben cuanto tiempo le dedico a hacer esos videos y que lo borren así Y bueno y si lo vuelvo a subir creo que lo mismo va a pasar, me lo van a quitar de YouTube Y el video fue el que borraron fue mejor alternativa descarga videos a calidad 4k desde tu móvil Se marcó para revisión y tardó unos días en revisión y de repente donde entré a YouTube Me cayó que me habían borrado el video Y me pueden poner otra violación de alineamiento de la comunidad y adiós al canal de YouTube Y bueno pues dice que no se permite el contenido que anime a realizar actividades ilegales O investigue a los usuarios a infringir las normas de YouTube Las únicas imágenes de estas actividades que podemos permitir deben ser educativas o documentales Y no deben animar a los espectadores a que la emiten Como saben el video era de tutorial, no había que la emiten, solo iban a descargar videos Y creo que lo pusieron en revisión porque enseñaba a descargar videos de su plataforma Y ya sabemos que creo que está mal que se descarguen videos de YouTube No sé porque tengo bastantes videos que están en revisión Si peligroso salen que he violado los alineamientos de la comunidad y van a cerrar el canal Así que si no estás suscrito para apoyar suscríbete y deja tu manito arriba Yo estaré siempre trayendo tutoriales Y si es posible vlog pero estaré subiendo videos Así que nos vemos hasta el siguiente video amigos